Un día vine aquí, cuando lo empezaron a hacer, y bueno, vi muchos chavos acá, inspirando. Cuando me prestaron una tabla y me subí, pues dije que quería una tabla, y pues igual ya mi mamá me la compró y pues ya empecé a patinar desde ahí. Jesús, ¿cómo se dice? Chemita. ¿Cuántos años llevas para tu mundo? Cuatro. Pues quitarse el miedo, más que nada, y pues salir que te guste, más que nada, agarrar el amor y ya. Pues así en sí, como seis horas, no. ¿No te has lesionado nada? Nada. ¿Por qué tú no eres nada? Ajá. Te quitas el miedo y pues empiezas a ver la vida de otra manera. Sí, apenas me metí al de Juegos Populares y igual lo gané. ¡Burrán! Sí. Una tabla y un reconocimiento. Pues que se pongan a practicar así duro todos los días para que sean mejores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.